Pensaba el tonto, pensaba, pensaba que le quería Y le estaba entreteniendo mientras el otro venía Y le estaba entreteniendo mientras el otro venía Los novillos vienen, los novillos van Los novillos vienen por el arrabal Por el arrabal, por el arrabal Los novillos vienen, los novillos van Dices que Medina es fea ¡Vamos, Miriam! ¡Vamos, Rochita! ¡Vamos! ¡Vamos, Miriam! Ahora cuando llegues de esta noche, acuérdate ¡Miriam! ¡Muy bien, Miriam! ¡Otra hora! ¡Otra hora! ¡Otra hora! ¡Otra hora! ¡Otra hora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, Miriam! ¡Venga! ¡Venga, Miriam! ¡Venga, Miriam! ¡Venga, Miriam! ¡Venga, Miriam! ¡Vamos! 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 ¡Somos las catimas! ¡Ores, sores, sores! ¡Somos las mejores! ¡Las catimas por aquí, las catimas por allá! ¡Las catimas por aquí, las catimas por allá! ¡Los verás! ¡Que somos catimas!